Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional. Donde el hombre propone pero Dios dispone. Bendito sea el santo nombre de Yahvé Dios nuestro Padre Celestial y bendito sean el Espíritu Santo Madre Santa Sofía y el Verbo Creador Señor Fanes. Bendito sea el Mesías el Maestro Jesús de Nazaret y bendito sea el Maestro Ascendido Saint Germain del Fuego Violeta. Om alabanza gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Om alabanza gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Om alabanza gratitud y amor a Yahvé Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. Amén. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado. Alabado Yahvé, alabado, Yahvé, 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 alabado, alabado. Alabado Fanes, alabado Fanes, Fanes, alabado, alabado. Amén. Bendita sea la presencia yo soy, el aura séptuple, el ser crístico, el tubo de luz protector, el pilar de flama violeta transmutadora, el cordón de luz y la flama triple dentro del corazón. Bendito sea el Maestro Saint Germain y su enseñanza que todo lo abarca, pero que se concentra en la presencia yo soy, en el poder creador del pensamiento y en la flama violeta transmutadora. Paz a todos los seres. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre Esto es lo único que puede salvarte de los arcontes. Bien, en un video antiguo del mismo título, yo había dado una afirmación que está bien, donde yo invocaba a la presencia yo soy con este mantra. Yo soy un alma liberada en unión eterna a Dios, en unión eterna con Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. El mantra está bien, porque invoca la presencia yo soy con su santo nombre, yo soy, proclama la realidad de uno mismo cuando acepta su unión con Dios, que es un alma liberada, y también proclama la fuente de toda esa liberación, que es la unión eterna entre el alma y Dios. Está perfecto el mantra, es corto, es sintético y va directo al grano. Y una persona que está conectada con su Dios interno, recibe el conocimiento necesario para repeler a toda entidad maligna. Va a lo esencial, es uno de los videos más exitosos de mi canal. Agradezco a Dios haber hecho ese video. Ha ayudado a muchas personas que me lo han dicho. Pero, en este video quería dar una actividad un poco más intensa. Para la persona que ya está en conexión con Dios, quizás sería bueno que aprenda a manejar ciertas corrientes de energía. Porque la unión con Dios por sí misma, a la larga, es más que suficiente. Pero bueno, quizás en lo inmediato necesita una acción más intensificada. Y eso es lo que quiero dar en este video. Voy a aclarar un poco la terminología que yo utilizo, porque es de mi sistema personal, canalizado por mí. Y bueno, hay que aclararlo. ¿Quién es Yahvé Dios? El Padre-Madre-Mente. ¿Quién es Fanes? Es el Logos-Creador a través del cual Dios crea todas las cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un ser que se encuentra entre lo inmanifiesto y lo manifiesto. Entre lo inmanifiesto del Padre y lo manifiesto del Hijo. Ahí está en el medio el Espíritu Santo. Digamos que la procesión de las entidades divinas, según mi sistema personal, es esta. Primero el Padre, después el Espíritu Santo y después el Hijo. Al Padre le digo Yahvé. Al Espíritu Santo le digo Sofía, porque está con Yahvé desde el principio. Y al Logos, en vez de decirle Jesús, que sería el término más aceptado, Jesús significa Salvador. Yo utilizo el término Fanes, que viene de la mitología órfica. Porque bueno, Fanes significa aquel que brilla, que se manifiesta y que trae la luz. Es el dios órfico de la creación. Entonces, me parece que encaja más. Porque para mí Jesús es más bien una chispa del Logos que bajó a la Tierra y no el Logos propiamente dicho. No obstante, Jesús es el Mesías, el ungido de Yahvé, para representar al Logos para nuestro planeta. Y el Maestro Saint Germain es un maestro que ha decodificado la enseñanza de Jesús. Porque Jesús la dio codificada. Y Saint Germain la ha decodificado. Enseñando el misterio de la presencia yo soy, el misterio del poder del pensamiento y el misterio del poder de la flama violeta transmutadora. Y bueno, en esta ponencia quería explicar cómo invocar a la Divina Presencia yo soy, al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Esta oración la voy a poner en la caja de descripción de este video y en la caja de comentarios. Sugiero, para quemar a toda entidad parasitaria y para expulsar a toda entidad arcóntica de nuestro ser inmundo, utilizar este mantra. Todas las veces que quieran. Pero para que la acción sea perfecta hay que hacerlo, hay que hacer esta invocación más que este mantra. Hay que hacer esta invocación tres veces al día. Para reforzar nuestra aura y llenar de luz los chakras de nuestro cuerpo etérico. De forma que repelan a todo arconte y que quemen a toda entidad parasitaria que esté pegada a nuestra aura. Y la invocación es esta. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Bueno, esa es la invocación. La voy a poner en la caja de descripción de este video. Y también en la caja de comentarios para que la puedan hacer. Voy a explicar un poco cómo funciona. Nuestra presencia yo soy individual es una antena que nos conecta más rápidamente con la presencia yo soy universal. Entonces al conectar con nuestra presencia yo soy individual, también estamos conectando con la presencia yo soy universal. Que es Dios, Padre, Madre, Mente. Si quieren le pueden decir para Brahmán o le pueden decir Yahvé. Hubo muchos mensajeros que se han negado a decirle Yahvé, pero para mí Yahvé es un nombre adecuado. Lo que pasa es que hubo una entidad usurpadora, el demiurgo oscuro, Yaldabaot, que usurpó el nombre de Yahvé. Y esa es la entidad que metió falsedades no solo en la religión judeocristiana, sino que en todas las religiones. Entonces algunos, por cierto, rechazo a esa entidad, se resisten a llamar Yahvé a la fuente original. Es un error para mí porque Yahvé es uno de los nombres de la fuente original. También tiene otros nombres, como para Brahmán, por ejemplo, o Padre, Madre, Mente. O fuente original también, ¿no? Entonces, claro, nuestra presencia yo soy es la antena que refuerza esa conexión con la presencia yo soy universal. O sea, nuestra presencia yo soy individual refuerza nuestra conexión con la presencia yo soy universal, que es el propio Yahvé Dios. Entonces, la conexión con nuestro Cristo interno potencia nuestra conexión con la fuente original. Entonces, claro, es incluso más fuerte que el mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. En un devoto avanzado es más fuerte ese mantra. Pero en un devoto principiante, que no sabe nada de estos temas energéticos, quizás sea más efectivo el mantra que acabo, la invocación que acabo de dar. Que es, amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz, amén. ¿Por qué? Gracias Dios por tu luz, amén. Porque agradecer antes de ver es una forma de expresar fe. Jesús lo decía al final de varias de sus oraciones, decía, gracias Padre que ya me oíste. Es una forma de expresar fe. Además, la gratitud es una actitud de ascensión. La alabanza, la gratitud, el amor y la autoatención son actitudes de ascensión. Entonces, aquí estamos invocando la presencia yo soy y estamos pidiéndole que nos proteja con el tubo de luz protector y que transmute nuestro ser con el pilar de llama violeta transmutadora. Entonces, si hay una entidad negativa pegada a nuestra aura, es destruida con el pilar de llama violeta transmutadora. ¿Y cómo impedimos que el espíritu maligno que huyó vuelva o que otro espíritu maligno se nos pegue? Con el pilar, perdón, con el tubo de luz protector. El tubo de luz protector protege y el pilar de llama violeta transmuta. Transmuta nuestra energía para que no atraigamos a ninguna entidad negativa. Y si hay alguna entidad negativa, se va. O, si no se va, es destruida por el fuego violeta transmutador. Algunas entidades parasitarias se van a consumir y después sus espíritus se van a reciclar por la fuente original y van a continuar su evolución en niveles más constructivos. Las entidades arcónticas que sean más fuertes y que no sean quemadas por la llama violeta, simplemente al no encontrar afinidad vibratoria con ese ego que está elevando su conciencia, simplemente se van a ir. No pueden alimentarse porque están siendo expulsados por el poder del libre albedrío del individuo. Nosotros somos soberanos en nuestro propio ser inmundo. Si nosotros decimos sí a la fuente, no a los espíritus malignos, ya los espíritus malignos se tienen que ir. Sobre todo si uno se concentra claramente en su presencia yo soy. Entonces, ese mantra, perdón, esa invocación a la presencia yo soy, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta, destruye entidades parasitarias y expulsa arcontes de oscuridad. Eleva nuestra frecuencia vibratoria para que el espíritu inmundo no vuelva. Para que el tubo de luz protector y el pilar de llama violeta estén bien reforzados, hay que hacer esta invocación tres veces al día. Esto a su vez se puede complementar con el uso del mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. O sea, lo que había explicado en mi video anterior, en uno de mis videos antiguos sobre este tema donde revelé este mantra, también, también se puede hacer. Pero eso ya es para potenciar nuestra unión con la fuente original, lo cual va a provocar que nuestras oraciones sean más fuertes. Y justamente lo que necesitamos es que nuestra invocación a la divina presencia yo soy sea más fuerte. Entonces, una invocación potencia el mantra y el mantra potencia la invocación. Y así se forma un círculo virtuoso que hace que tengamos cada vez más energía divina para repeler a las entidades arcónticas y para quemar a todas las larvas astrales. Entonces, esto es mucho más integral que lo que había dado la otra vez. Así que sería bueno que el que esté interesado practique estas dos invocaciones. Uno, la invocación a la presencia yo soy, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta. Y después que utilice el mantra en sus meditaciones. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Entonces, ahí va elevando su conciencia y no solamente expulsa a las entidades parasitarias o las quema. Además, ya la persona entra en un proceso iniciático de conexión con su yo superior. ¿Y qué es el yo superior? Es la presencia de Dios dentro y fuera de uno mismo, que nos une a la fuente original, el padre-madre-mente. Bueno, he hecho algunos videos explicando qué es el yo superior. Están en la lista de reproducción de curso básico de espiritualidad, que lo voy a poner en la pantalla final de este video. Y también en las tarjetas, si puedo. Así que, los que estén interesados en profundizar, pueden ir a esa lista de reproducción que está en mi canal. Pero si no, para la persona que ya tiene conocimiento previo, e incluso para la persona que empieza, este video creo que es suficiente para explicar teoría y práctica. Bueno, espero que este conocimiento les sea útil. A mí me es útil, así que, y a muchas personas les ha sido útil también lo que he dado en mi canal a lo largo de los años. Y bueno, quería compartir una clase un poco más avanzada, un poco más intensa, que la que había dado en ese video antiguo que decía, Esto es lo único que puede salvarte de los arcontes. Bueno, este video se va a llamar igual, pero ya tiene una acción intensificada. Es la presencia yo soy, el tubo de luz protector, el pilar de llama violeta y después un mantra para conectar con la fuente. Es decir, es la acción combinada de las dos cosas y no solo el mantra. Porque el mantra, en una persona que es principiante en el conocimiento espiritual, el mantra solo quizás no remueve arcontes tan eficazmente. Hay que invocar la protección de la divina presencia yo soy, hay que hacerlo explícito. Por eso este video es, podría decir, que mejor que el que había hecho antes sobre este tema. Y espero que lo disfruten y que gocen de los beneficios de la conexión con la fuente original y con la divina presencia yo soy individual. Porque una cosa se potencia con la otra. Bueno, la presencia yo soy es como una antena que atrae la luz de la fuente original para hacer lo que nosotros deseemos con esa luz en el sendero constructivo de la vida. Entonces, es importante que tengan este conocimiento. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.